... Un nuevo accidente de tránsito a todos los que han ocurrido el fin de semana se suma lo que ocurrió este mediodía de lunes en la intersección de Mosconi y Estrada un golpe muy fuerte que han protagonizado dos vehículos el menor por supuesto se ha llevado las peores consecuencias un Chevrolet Spark que ha terminado destruido en su frente sobre todo en la parte delantera izquierda la del conductor, conductora en este caso porque a la señora Fabiola Montoni la han trasladado al hospital, a la guardia ha tenido que ser auxiliada aquí con un cuello Filadelfia ha sido inmovilizada y asimismo trasladada a la guardia central del hospital el otro vehículo, un camión de grandes proporciones un camión Mercedes con acoplado ha sido tan fuerte el golpe que también se ha visto comprometido el frente de este automotor este rodado mayor este camión ha sufrido golpes y un ligero desprendimiento del paragolpes afectando la óptica delantera derecha y por supuesto que el conductor no ha sufrido ningún tipo de inconvenientes este accidente se ha producido en horas del mediodía en la intersección de Estrada y Mosconi y se suma ya a una larga lista de accidentes de este fin de semana ¡Gracias!